Un saludo a Tapijuana, a todos mis padres Y continuamos compadre para que lo siga bailando machín compadre, se llama la voz del huispacuache Ay, ay, ay La boda la celebraban en la zona del coyote La boda la celebraban en la zona del coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes Estaban mejor rechotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote Hoy se casó el huitlecoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa Arriba en una piedrona, estaban unas guilotas Estaban unas guilotas, echándose una gran gota Hoy se casó el huitlecoche Hoy se casó el huitlecoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban